hola quillo qué pasa hoy un nuevo vídeo y esta vez lo que vamos a hacer porque iba a jugar iba a jugar a otro juego con las con las hp reverber pero lo que ocurre es que los mandos no eran compatibles en fin había que mapearlo un rollo y entonces digo bueno pues vamos a jugar otro y se me ocurrió digo con yo el medal of honor no lo he probado sabes lo tengo pillado desde lo primero que salió sé que la han parcheado luego pero claro con el rollo este de que uno leía y veía que todo el mundo hablaba auténticas pestes del juego este que que malamente que no sé qué entonces la verdad es que tampoco se me quitó un poquito el hype de probarlo y entonces bueno hoy yo bueno pues mira como tengo las óculos las óculos puestas ahí con su con su cable link en cable link original 5 metros más otros tres que le metí yo en un alargue tengo 8 metros para poder moverme porque el ordenador tengo aquí al lado y los otros está en el quinto eso así que nada vamos para adentro y a ver qué me encuentro venga ya lo tengo todo preparadito lo tengo todo preparadito con mi cable con mi micro con mi cámara con mi todo mis auriculares para que para que no se escuche el sonido redundante por detrás y por delante vamos a vamos a esto vale vamos a ponernos los auriculares vamos a ponernos unos auriculares para que el sonido no esté metiéndose por el micro redundantemente bueno cojo los mandos y lo tengo ya preparado vamos a centrarnos restablecer vista le decimos que aquí y venga ya estamos en la entrada del juego y vamos a verlo bueno pues ya estamos aquí en la entrada del en la entrada del juego y bueno tengo los gráficos puestos bueno sabéis que tengo ahora mismo un un ordenador de lo mejor que puedo yo tener que es un 50 un amd 59 50 es no 59 50 x y una 30 90 y bueno y estamos trineando con ellos entonces la verdad es que lo tengo puesto a 1.5 de supersample y a 90 y la verdad es que esto se mueve vamos súper suave es súper suave vamos y da la sensación no hay ni un saltito así que parece es verdad que tengo los nuevos drivers de envidia sabe también con el fix que sacaron el otro día y la verdad es que esto se mueve muy bien vale tengo las manos que parece que que soy un labrador o algo porque tengo las manos bien trabajar y bueno aquí está el teléfono está el menú vamos a darle aquí el menú vamos a darle al menú vamos a darle opciones bueno y esto esta opción hemos nada esto esto es esto ni lo toco multijugador tampoco jugabilidad esto yo creo que tampoco lo voy a tocar vale tampoco accesibilidad español subtítulo activado normal mano derecha dominante bien control de esquí analógico desactivado de momento casi no lo voy a tocar sombra oscuro desactivado vale de momento no lo voy a tocar comodidad pues nada giro instantáneo solo armas el temblor la cabeza desactivado sea estoy yo nunca lo utilizo y giro de la película a 30 grados no sé si meterle 45 amor de la 45 audio vídeo pues mira muy alto a todos a tope vale 2000 de textura todo a tope vamos a darle para esto y vamos a seguir aquí viendo aquí ahora 45 perfecto vale mira aquí por los cristales ahí están ahí hablando de sus cosas pero la verdad es que se ve muy bien hoy un gorrito toma ya me pongo un gorro hostia y aquí discos en la pared a ver si puede sacar a ver se puede poner hostia la verdad que tiene bastante me gusta el detalle la música relajante vaso de cristal ahí con la luz vale no está mal no está mal a ver todo lo que parece ser que todo lo que se mueve no o sea todo lo que se ilumina se puede tocar coño es como sonado la puerta tío se ilumina madre mía hostia otra tiza esto es como lo de la luz no a ver mira deja hasta porvillo hostia tío araña que da frío vale pues la verdad es que oye yo lo veo de momento eh no sé ahora cuando entiendo el juego pero yo lo veo yo lo veo muy bien eh lo veo bastante bien la verdad gráficamente a ver se puede escribir aquí o que bueno aquí es verdad que me ha hecho aquí una cosa rara cuando me ha acercado eso es cuando me acerco la detección aquí hay un pequeño va como atidoncito pero no es de gráfico porque no lo gráfico no es es la representación gráfica mía la han hecho así como un poco va eso no me gusta mucho bueno a ver si se puede escribir hostia suena igual que una máquina de escribir me he ido para atrás esto como se iba para atrás tío lo he escrito bien o que lo he escrito mal vamos a ponerlo bien a ver hostia tío pago taco está escrito la verdad que está bastante bien wow a ver no mira parece de cartón piedra el la hoja aquí hay otra gorra mira se puede coger o que ah si me puedo quitar esta me la cambio no vale me la puedo cambiar vale y esto que es archivos no sé lo que será tiene que haber un artagón por aquí no vea como suena bueno pues nada vamos a lo que es el juego y a ver que me encuentro estamos aquí y creo que se empieza por aquí vale túnez uff está ahí mantente con vida hasta que el sargento y oji te salven creo que puede hablar yo hablo el avión valiente estúpido que he visto hostia hay un soldado toma la pistola y dispara toma tío pues no está mal tío por lo menos la meteadora la palmera el humo volumétrico al lejos se ve bastante bien hostia mira me da Medal of Honor exactamente el mismo logo que al principio de la saga cuando estoy aquí estoy aquí como drogado aquí los tres me están mirando muy fijo buenos días buenos días hola vale 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 sabotaje sabotaje con el territorio con yo la mano ah que está aquí he's an excellent judge of character and for what you did in Tunisia he's nominated you for the Medal of Honor trust me lieutenant I hate doing paperwork but in your case I mean an exception you saved our lives you saved our lives I have a motto la verdad es que gráficamente no sé cómo se da el juego pero es vea bastante bien hasta eso que está en la pared allí E W 60 left 60 right la hora 1 y cuarto también señal pulga hacia arriba para abajo para continuar no sé lo que me ha preguntado pero bueno guay vale este viene conmigo es Harry Potter y este vienen conmigo welcome to the OSS vale este botón es para centrar si el joystick abajo centra otra vez que estoy aquí oh y yo te quería otra vez me ha dado droga hola doctor Thatch welcome to the infirmary si ah we'll have you back on your feet in no time vale vale ah I know you're having some trouble speaking after what happened in Tunisia so let's just use hand gestures eh vale o sea que yo voy a con las manos aquí examen interactivo pasar al campo de tiro te damos bienvenida esto supongo que será para saber con qué mano la cojo y todo eso bueno vamos a pasar al campo de tiro escúchame además que veo la cara que me quiere poner la vacuna que no me ponga la vacuna pesado pasar al campo de tiro I am always here lieutenant so please come back anytime you can access my office through the main menu good luck and tali ho adios adios Michelle campo de tiro entrenamiento básico vale entonces esto digamos es el primer tutorial donde seguramente pues aprenderemos las armas y todo el rollo ese ¿no? welcome to the firing range lieutenant now that you're back on your feet the colonel thought we should give you a quick combat refresher your current objective is always shown revisa el objetivo actual sigue las indicaciones del tutorial vale como todo el mundo coge una papa de esta o que toma con la otra venga uy se me ha caído toma vea el campo de entrenamiento básico si hago así toma vea el campo de entrenamiento básico atención atención toma está bien tío gira este derecho izquierdo para correr está bien eso el tanque tío la verdad tiene más mierda que el rabo de una vaca hostia hostia el avión tío un genola que hay techo se ve bastante bien al lejos su hierbita está guay tíos de momento de momento hostia tío está guapo tío esta trinchera el niño el niño del flaquillo no 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 vale que coge con las manos esto para acá de su cadera con la pistola vale esto es como todas el arma más grande se guarda en su hombro vale 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 vámonos al lejos vale 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 oye no está mal se apunta bastante bien la verdad se apunta bastante bien tío lo mismo se coge de aquí no está mal no está mal ahora que dispara el fusil ahora a la izquierda lo que pasa es que a la izquierda loco con la otra mano será así no vale vale al lejos vale al lejos a ver toma ya toma esto no hace falta recargarlo vale igual peine aquí no hace falta recargarlo esto está guay vale continúa a la izquierda vale esto lo dejo ahí vale y aquí está mi colega hola que tal esto que es creo que estoy demasiado espera un momentito un momentito que veas yo donde estoy vale me había ido demasiado para acá esto es lo bueno que tienen las óculos que te puedes posicionar sin quitarte la gafa vale aquí vale equipa el carabiner aquí vámonos toma el arma con la mano izquierda y reemplaza el del hombro izquierdo ajá depende de donde yo la coja no sé si hago así si hago así ya cojo el de la izquierda vale y si hago así cambio este vale no no ese no ahí si cojo así vale esto es de esta más antigua que la más venga oh vaya y ahora que munición obtén munición del paquete de municiones aquí vale este es rojo está mal tío para hacer un arcade pero está digamos que la han puesto relativamente está no es un botón nada más para cargar vale dispara tres veces ya lo he disparado vámonos ahí me gusta porque hombre digamos que primería digamos que tienes que hacer gestos de cargar que no es un botón ni es automático pero lo han puesto fácil pistola esto no me gusta tío esto que coño es pero estoy para acá me acerco y pop pop que dice simula una herida grave que le pinche aquí coño tomo una jeringuilla del botiquín venga ahí va guarda jeringuilla venga ya la tengo guardada ahora que vea la granada supongo que será por aquí va muy suave va muy bien mira aquí tengo más jeringuilla hasta el rey granada de fragmentación esto es como todas las granadas supongo oh vaya una single granada de mango de mango será esta esta como era quitarlo de abajo ¿eh? ¿eh? guarda una granada en el pecho fiesta y ahora que usa la granada cuando se da el pecho así oh vea el campo de tiros vale vámonos la verdad que se ve bastante bien al lejos tío de momento me lo esperaba peor a ver toma el arma ¿estás seguro de que tu target y tu vale esto es esto es el tiro al plato pero con gente de verdad ¿no? uy que se ha librado esto se me ha quedado sin arma vale ahora ya es peor porque se están moviendo me he quedado sin ¿puedo que os vaya a otra cosa ¿o qué? ay mira mira que hay un bueno este mismo venga vamos a probar no vea este es de las que no tiene que recargar que se escapa ¡poma! espera una dos ahí me he quedado sin de esto es lo bueno que se carga este ay este se carga rápido ¡poma ya! ¡pom! vale la verdad que me me gusta aquí hay un flanco a ver cómo se ve ¡wow! oh vaya y para cargar hay que cargar cuando lo cojo con la izquierda es cuando tienes que cerrar un ojo la verdad si no está guapo bueno vámonos que nos vamos exit por aquí vámonos para aquí para afuera vale la edad de Oji la edad de Oji pues tiene que ser este tiene pocos pocos años ¿no? averigua el secreto de Oji averigua el secreto de Oji este es Oji Oji ¿cierto? este es menos 18 ¿no? 23 por aquí ¡ah! amigo por ahí sí la verdad que está bastante bien hecho la iluminación aquí y fuera muy suave ni un popi movimiento sin domineo de camión delátame ¿cómo crees que llegué a Tunisia? vale esto es como los Meda Rofonor que iban en una historia así contándote mientras ¿no? uy último de mira el secreto está salvo está guapo tío de momento hasta que no entre el combate pero de momento no está mal tío lo esperaba peor la verdad ¿esto se puede pasar o qué? no se puede centrar pero no se puede pasar no vale está guay tío no está mal la verdad de momento no está mal me lo esperaba peor uy ahí donde estaba yo antes vale esto es es la hora de ir a los nazis a su orden manda un batiste está guay tiene cara de 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 los alemanes como puesta observación la resistencia le dará una señal cuando sea seguro está guay tío uy entonces ¿puedo coger? sí sí me recuerda al juego del pescador con el salo primera misión esa Harley me dará la bolsa de suministro tres días para entrar y salir nos vemos al otro lado retírense vale entonces vamos a Franciano y tres tres días para entrar y tres días para salir vale bueno pues a ver que lo encontramos intendente experimenta con tu arsenal experimenta hola hola otro de estos de tiro ¿no? sí mira la munición está guay tío la verdad que se ve bien mira todas las armas que hay ¿esto qué es? granada granada completa granada completa esto más granada granada cuchillo a ver voy a tirar ni se donde lo chao con todas las armas y así vestía así tipo de aquella época oh mira un subfusil de estos alemán esto que se hacía así a ver a ver a ver toma on pin on on acabo de quitarle, acabo de quitarle el resto suena, la verdad la verdad que sonoramente suena bastante bien, la verdad esto que es, tío madre mía oh vaya a ver, no vea, aquí no pasa ni uno está guay, vamos para arriba aquí hay más heringuillas, a ver, sí, tengo tres está ahí limpiando, guillo, está tú limpiando el fusil ese, no, bien, bien mira, una especie como de maqueta sí sus tanques grandes y pequeños, mira pues guay camión L no sé cuánto mira, estos son todos alemanes, ¿no? semi remolque, tío, está guay, tío hostia, el avión oh, ja, ja, qué guay hostia, mira los trajes que llevaban en aquella época, ¿no? resistencia francesa resistencia francesa esta es, chicas relámpagos chicas relámpagos chicas relámpagos hostia, está frío este está mirando ahí eso hostia, ¿esto qué? madre mía, esto qué madre mía a ver, si mira por aquí y madre mía a ver, mira, esto por aquí y fuera, ¿no? vale, vamos para acá dice entrenamiento al rojo vivo me damos entrenamiento al rojo vivo me llevo aquí por la uy es como una gruta el reloj comenzará a correr ¿yo tengo armas o qué? ah, sí tengo armas, sí tengo armas, vale y geniguilla también vale, entonces dinamita sabotea el bunkern así vale, vale me cago en la leche tío pues bien, empezamos dios ya me han matado cuatro tiros, ¿no? madre mía vale vamos a coger esto y ya y nos vamos para aquí vale 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 ya me han pegado lo que yo no sé si me recupero o no me recupero sin jeringuilla vale ¿cuántas balas me quedan? cuatro, ¿no? cuatro, más vale entonces que vale y esto cojo yo si me acerco las podré cambiar, ¿no? bueno hasta ahí vengo por aquí detrás vale, vale de momento me quedan 18 tengo que poner esto aquí toma ya vale de momento vuelve el detonador vale, vámonos vale ¿cómo voy de bala? tres vale mía madre mía me quedan 12 hay le he dado uno pero no voy por aquí corre corre, corre, corre corre, corre por aquí por aquí todos los enemigos no sé dónde están los enemigos ni me interesa ahora mismo vamos allá vale vale, guay, ¿no? la verdad que no está tan mal bueno vamos ya vamos ya a hierro a la campaña eso la primera misión una de las resistencias la resistencia vámonos hostia ya me he metido en faena porque tengo hasta que dos a ver si, voy en una en una lancha vale hay que esperar una señal, ¿no? hay que esperar una señal eso la señal vale, vale por lo que veo es la señal, ¿no? muy bien vámonos lucha contra la patrulla que viene a investigar las posiciones vale, vale tengo 30 balas voy con dos peruquilla tres aquí hay mucha luz vamos a ir para atrás tengo granada, ¿sí? no voy a disparar rápido pero digo, que me quedo que me quedo que no sé la vida como la tengo ¿no? ahora aquí ni nadie vale oh abocajarro me cago y son muertos ¿cómo voy? cuatro vale me lo he cargado esto no veo como te dan, tío tengo otra tengo otra espérate esto 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 eh, eh para atrás para atrás para atrás ¿dónde está, tío? Vale, esto, arma, mira, esto que es, la afeitadora, madre mía, esto que es, Dios, deja, deja, arma, pero nada tengo, no, bueno, puedo, puedo usar otra, no, esto que es, un papel, libro del código, excelente hallazgo, vale, wow, eh, espérate, voy con, voy con, voy a coger jeringuilla, vale, de momento me deja de, esto se rompe, no, esto está duro, ¿y esto? vale, vale, esto sí, eh, vale, cojo esta, si me pongo de así en vestido como si fuera un alemán, mira que yo soy alemán, eh, y yo que soy alemán, me voy a cagar, Dios, 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 Dios A los libros de código Y fotos de reconocimiento Cualquier tipo de información Hasta aquí llegamos, ¿no? Conseguir música Para su colección de discos Ah, vale, que se puede coger Todas esas cosas Vale, se puede coger Todas esas cosas Ah, ya está Ya está, ya está Únete a la resistencia Oye, pues no lo veo Tan mal, ¿eh? Ay, yo Uy, ya hemos llegado con esta Tiene acento francés Y hay dos Mira la luna La verdad es que está bastante Convincente, ¿eh? Bueno, convincente Con este que se llama Pepe Y con Ana Ah Tercer rey es la expedida No sé qué da atrás Estamos llegando a un pueblo Pues la verdad es que yo Me lo esperaba peor, tío Muy suave Eluminación dinámica Niña, mira que zanahoria Tengo para el pushero Shata Y aquí estamos Y aquí estamos Nuestra base secreta Llegamos Esta es nuestra base secreta Tayew Tío, pues no está No está tan mal, ¿eh? Yo lo esperaba Lo esperaba peor, la verdad Uy, coño Cómo me miran ¿Qué? ¿Soy yo? Sí, parece que sí Únete al grupo Coño, todos me miran Me recuerda a la película De El maíz Vale Y la captura del movimiento No se puede coger Vale, me está dando aquí datos Para meternos en faena Necesitamos averiguarlo Nuestro informante habitual Se quedó en silencio De repente Él sabe lo que está pasando Es todo lo que no me gusta Él Traidor Luis Metz El polvillo en la luz Dice Harry Potter Tenemos las fotografías Aquí está la mano Este es el hombre de la depravación encarnada No veas ¿Eso qué? ¿Un poste de Penthouse? ¿Le está enseñando? ¡Guau! Pero algo que lo ha apretado malo Que lo ha apretado en contacto con nosotros dos semanas ¿Quién es capaz de coger el alvo? Mata a los guardias y después se lo encontró. Vale, tengo dos de estos. La verdad es que... Bueno, lo único que no... Ah, sí, sí, se mueve, se mueve. Vale, vale, vale. Se mueve, se mueve la hoja. Vale, están ahí los dos guardias. ¿Con qué me voy con esta? Lo que pasa es que no sé cuántas balas tengo. 8-8. Vale, me dará. Vale, me dará. Vale, me dará. Hostia, tío. Uy, qué mandado. Buen trabajo. Pues estoy medio herido. Claro, me meto... Ah, no, venga, ya está. Me ha pasado. Ve a la mesa. 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 Esto es como una especie de maqueta, ¿no? Debemos ser exactos, hay que neutralizar a todos ¿Dónde quieren la dinamita? Apunta a la mesa y selecciona Hombre, la dinamita siempre aquí al delante Y así con eso ya este se tiene que parar Aquí Ahí va el tío Coloca a Oji Ahora que voy a colocar a Tokiski A todo el mundo Espérate, se me ha ido el cable de aquí Bueno, después lo pongo ¿A dónde pongo a este? Mira, voy a ponerlo Tú ahí ¿Vale? Se me encargo Juliette ¿Dónde la pongo? Se me ha salido el cablecito de aquí Es aquí, coño Es aquí, ¿no? Bueno, paso del cablecito porque no puedo ¿Dónde vamos a poner esto? Está aquí Dispare aquí desde arriba A toda esta gente El sargento El sargento El sargento se lo mete aquí Aquí arribita Ahí, desde ahí A Thor que llegue ¿Dónde me quiere? Si se dispara aquí Tú por si entra alguno por aquí Ahí, vale Si entra alguno por ahí Le van diñendo ¿Vale? El convoy estará aquí pronto Puedes ver todo de ahí Vale Yo te voy para arriba Adiós Ahí va la tía No están mal los movimientos, tío Bueno Vamos a coger armas Vale ¿Y ahora qué hago? Este ¿Cuántas balas tengo? Cuatro Venga Que pegue un bombazo eso Aquí yo Vámonos Este me lo cargo yo Toma 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 Vale ¿Ya está no? Convoy derrotado Y me quedan cuatro Vale El farso, el farso Llegaron los americanos Dice No, 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 no Yo tengo 0 pacientes ahora, Luis. No sé. Una lista. Una lista. No, miembro de la Resistencia. El Gestapo ha estado compilando por meses. Están llevando un montón de grupos especiales. Para acceder a todos. ¿Cuándo? No, no estoy privado de... ¡Pum! ¡Está dolido! Marcel. Oui, mademoiselle. Tenemos que abrir un tren. ¡Venga, está allá el tren! ¿Qué está diciendo a este guarro? Está diciendo que hay un... ¡Pum! ¡Pum! Aquí, temas sexuales fuera, eh. Una es de la Resistencia. Misión 1. Todavía seguimos la misión 1. Lo van intercalando... Escenas, digamos, para ir metiéndonos en la... ¿Ve? ¿Y ahora? ¿Ahora qué toca? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Debería? ¿Cobardía? ¿Egoísta? ¿Debería? ¿Egoísta? ¿Debería? 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 ¿Egoísta? ¿Qué quiere que le haga? ¿Golpeale en su cara? Mira, mira. ¿Ve esto? Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Oh! 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 ¡Vamos, al tren! No, hombre, véalo, véalo ya que bastante tiene con la cara que tiene. Bueno, venga nos vamos al tren o qué pasa? Llega hasta el punto del control. ¡Cúbrete! En el camarace... Agachado. ¡Chum! Ahí va eso. ¡Bum! Madre mía Qué marea ¿Te puedo poner ya uno de pie o qué? Sí, ¿no? Hace un baile ahí Derrota a los nazis Vamos a ver con esta Aquí hay en 8 Vale, vamos a cambiar Listo Este soy yo Vamos a entrar por aquí Este de las estapas o de lo que sea Aquí hay uno Uy, uy, uy Me voy a meter un chutazo de esto Madre mía Con un tiro 2 Vale, seguimos por aquí ¿Cuántas balas tengo? Una Me voy a cagar Yo Voy a meter un disco Un ass en la manga Vale Vale Tenemos aquí más armas Tenemos un gorro Por si me dan Así que por aquí Esto es ya las armas Que tengo ya bastante Mira, mira, mira Venga, salí, salí Adiós Madre mía Mira la cara que se le ha quedado a este Vamos con esta hora Vale Vamos a 30 Vale Sillo Aquí hay en Villa Uff Uff Madre mía ¿Tú qué es? Un tanque Oh ¿Me han matado o no? Tengo otro Aquí tengo otro Vale Vamos a ir a tirar por aquí Hay fallado He fallado Ya Y ahora como voy para arriba Y ahora como voy para arriba Bueno, si esto Esto no vale para nada Ahora, ¿no? Vamos a dejar que dispare Adiós Vámonos Hay más armas De estas Aquí otra Ya no puedo fallar ¿Eh? ¡Pum allá! Desgrúpate con tus aliados Vale ¿Dónde están mis aliados? Regresa para allá ¿Puedo correr? Se ha quedado el tanque Ahí un poco Ya buscado Tengo que ir para allá Voy corriendo Lo que puedo Vale, ya Porque para acá la tiene Anda, tiene una carterita Voy a dejarlo ¡Ez Hay gente de resistencia de Normandía Y no solo suspeccionados, cada persona en su familia también Adiós, a toda la familia De extrema secreza, solo hay una copia que se mantiene en un seguro en la 2ª Piedad de Gestapo Ya parece que esta asustada, mira, esta cara Es imposible escabullirse en 2º piso permanentemente Una idea Que es una distancia, ¿crees? No, no. Ambramiento frontal en las propiedades de Gestapo Es una propuesta diferente que ambusar un convoy Un poco de trazo, no estamos solos Es cierto Necesitamos más miembros de resistencia, pero ... Seis más fácil dicho que hecho No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no son unos idiotas. Los hermanos Vino, hola Vino, hola Vino, hola Vino. Los hermanos Vino, dice que está más areta. Bueno, creo que lo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya más o menos me hago una idea. Evidentemente esto puede variar mucho con respecto a si voy más misiones para adelante, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo que estoy diciendo, lo quito aquí, paro, paro, que por cierto, está jugando sin haber puesto la... Y es que este no es de este cable, ¿no? Este no es de este cable, el click. Con razón. Este click no es de este cable. Bueno, 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 mira cómo tengo la cara. Mira cómo tengo la cara. Y bueno, la verdad es que, oye, no está, no está tan mal este... Este Medal of Honor, ¿vale? La verdad es que me lo esperaba peor, ¿sabes? Esto es lo que te pasa cuando hay veces que te esperas una gran película, ¿no? Porque está hecha por un gran director y te esperas una gran película. Y si la ves, esperándote mucho, pues tú dices a lo mejor... No, has nació pa' tanto, ¿no? Y al revés. Cuando tú no has visto la película y la película te la están contando y dice uno, Guillo, pues no es pa' tanto, tío. La película al final, esto... A mí no me ha gustado mucho, la verdad. Yo me esperaba más. Entonces tú las expectativas las bajas, las bajas, las bajas. ¿Qué es lo que me está ocurriendo a mí con este juego, ¿vale? O lo que me ha ocurrido. Entonces, las bajas, las bajas, las bajas. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que entras y te lo esperas tan chungo que yo, quitando el tema del acercamiento sobre algunos objetos que va como a tirones lo que es la representación de tu personaje, la verdad es que... Oye, pues yo no lo he visto tan mal. Yo no lo he visto tan mal, ¿eh? Claro, si nos ponemos en el mismo símil que en el tema del cine, obviamente, si uno... Claro, si uno ve que viene de respawn, entonces sí que quizá tú esperas más. Porque la verdad es que está bastante bien, pero, por ejemplo, los gráficos no llegan al nivel del Alyx, ni la interacción, tampoco Asgard Graf, tampoco llega al Long Echo. Entonces digamos que está un escalón por debajo, ¿no? Y entonces, claro, si tú sabes que viene de respawn y sabes que Oculus ha hablado con esta gente de respawn para hacer este juego y encima viene con el nombre Medal of Honor, quizás si juntas todo eso, sí que quizás parece que podrían haber hecho algo más apabullante, ¿no? Pero si quitamos eso, yo la verdad me esperaba menos. Después de haber visto las opiniones de la gente, ¿sabes? Lo ponían tan mal, tan pobre, que bueno, yo veo que es un juego bastante jugable, que los gráficos están bastante bien. Ya te digo, que depende de cómo lo veas. Pero vamos, nosotros nos hemos tragado muchas porquerías más y muchos juegos peores que este, ¿vale? Quizás, ya te digo, quizás nos llega al top 10 de los 10 mejores juegos de la VR y quizás se esperaba por ahí, sobre todo viniendo del nombre de quien venía de respawn. Pero si quitamos eso y me pongo a jugar y nos olvidamos de todo eso, oye, el juego lo veo bastante entretenido, está bastante bien el juego, las mecánicas están bastante bien, bastante arcade. No sé lo que me esperará más adelante porque evidentemente son más misiones. Yo no he querido alargar el vídeo este mucho y ya lo he alargado cerca de una hora. Pero la verdad es que me deja con ganas de ver más. Con ganas de ver más. Entonces, la verdad es que, ya te digo, no voy a repetirme otra vez, pero al venir con una expectativa tan baja, pues la verdad es que no me ha desagradado. No me ha desagradado. ¿Que podían haber hecho mejor lo de respawn? Claro, todos queremos triples A al máximo que hubieran desbancado al Alyx y al Asgard Graf y al Long Echo. Incluso se queda mejor incluso por debajo a lo mejor del The Walking Dead también, ¿verdad? Digamos que está en ese escalón que no llega al triple A de VR, pero se queda en un juego bastante bueno a la espera de seguir jugándolo a ver que me encuentro más, ¿vale? Pues nada, amigo. Como dice mi hija, si te gusta, dale a like y si no, es lo que hay. Hoy era probar este Medal of Honor que lo tenía ahí pendiente y la verdad es que, bueno, pues no voy a repetir de nuevo. y suscribiros, suscribiros, suscribiros porque si queréis ayudarme, suscribiros al canal y darle a la campanita y hacer tolón, tolón. Porque es que me han dicho, es que me han dicho que si lo haces tolón, tolón con la campanita de YouTube, no te notifican mis vídeos y te pierdes vídeos como este y eso no puede ser. Bueno, amigos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!